estamos estamos esperando que llegue hasta aquí las pupusas que venga todavía producto bienvenidos hoy vamos a presentarles un vídeo de ida desde acá desde el oriente de el salvador a la capirucha salvadoreña en uber y vamos a retornar en bus esperaría yo que sea un bus especial pero uno de esos que valen 4 al día de hoy bueno les presento a mi uber cuánto tiempo tiene usted de trabajar como uber desde que comenzó la aplicación y aunque bueno pausa la intro y regresamos y bueno nos íbamos a ir allá por la panamericana pero luego decidimos venirnos por a no al revés o sea nos íbamos a ir por la litoral y hoy estamos buscando la panamericana esta es la ciudad de jukuapa bueno y vamos a buscar tamales 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 la verdad que queremos llevar a la capital tamales tamales de elote y me han mandado a buscar aquí en el mercado y no he encontrado porque aquí son los tamales tamales de pollo bueno por donde me diga amiga que puede ir a buscar gracias bueno bueno me están diciendo ya me dieron otra residencia decimos aquí vamos a ver si por acá encontramos tamales de elote dicen que hay ríguas buenas buenas ando buscando tamales de elote será que hay está cuando le aprezca todo el mercado no ya fui y ha fallado Estamos a punto ya de integrarnos a la Panamericana saliendo desde Jucuapa La verdad que este es un buen punto de cámara Marvin, mira, wow, qué bonito, estamos ahora en la Panamericana, ya casi por llegar al puente Cuscatlán, creo, sí, verdad, señora Uber, sí, ya casi, ya casi, ya casi Y aquí no entiendo cómo la gente, cada vez que pasa por acá, se baja a tomarse una foto o un video Es un mensaje tuta, ¿no? Un mensaje Aquí es mejor para quejarte Sobre el río Lerpa y es que prácticamente estamos ya, cuando venimos de la ciudad capital, venimos de la zona central, maracentral Prácticamente es la división entre estas zonas, ¿crees que aquí estamos dividiendo zona central con zona oriental? Eso que tenés ahí, ¿qué es? ¿Es la presa cuál? Es la... ¿Dicen C, le alcanzo a leer? Solo C le alcanzo a leer, pero Esta debe ser la 5 Que tiene nombre de fecha 5 de noviembre Además, vean, este es el sector sur Vean lo grande que es El río más grande de todo el Salvador, río Río Ler Bueno, desde acá, desde el mundo, queremos agradecerles a ustedes Recuerden, si no se asusten, suscríbanse Bueno, fíjense amigos, quiero decirles algo que estaba comentando con mi esposa Que cuando nos buscan en YouTube Radio Variedades, ponganle 94.1 Porque es el nombre del canal Radio Variedades 94.1 Pero, aquí mi amiga me ha sorprendido porque ella inmediatamente nos ha buscado Y va a hacer lo siguiente ¿Qué va a hacer? ¡Suscribirse! Así que ustedes también suscríbanse al canal de Radio Variedades Nosotros gustosos de continuar con nuestra travesía Hoy que hemos llegado a El Salvador, queremos conocer este país Así nos está diciendo la Uber que este país es muy bonito y que tenemos mucho que conocer Vamos llegando a una gasolinera, vamos a ver a qué costo está el combustible A 4.28, 4.49 y 4.34 los precios de referencia Uno se mantiene los precios acá Estamos en San Vicente, Zacatecoluca, San Rafael Cedro, San Salvador ¿En qué punto de El Salvador nos encontramos? Estamos en Cojutepeque En el... en el tepío Cojutepeque 94.1 FM Bueno, pero aquí estamos... ¿En qué parte de El Salvador nos encontramos? En la toda popa Popa, 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 popa Y nuestra Uber a buena madrugada para aprovechar de salir del tráfico Nos ha... pues... ha venido por nosotros aquí al hotel nuestra Uber Entonces, para San Salvador es de salir tempranito y evitar el tráfico un poco Un poquito, aunque el tráfico ya está ¿Qué pasó? ¿Qué me estás haciendo quedar mal? Repito la pregunta que hizo mi compañera de viaje en este Uber ¿Hasta dónde? ¿De qué? ¿Hasta dónde está este tráfico? Hasta el Boulevard del Ejército a la salida Son como un kilómetro quizá de aquí ¿Vamos a vuelta de rueda? No les miento, vean... este es el horario normal que me despierta la alarma Pero hoy no es la... situación que me está despertando Estamos en medio caos vehicular ¿En qué punto nos encontramos ya de la Capirucha? Estamos en San Bartolo Ah, San Bartolo De Ilopano Para que tengan una idea, son las 5... veamos 5... Las 5.15 minutos 5.15 minutos Esta es la hora cortesía de 5.16 AM Bueno, resulta que... desde el hotel hasta este punto ya del Boulevard Que nos hemos incorporado Hemos hecho en promedio unos 35 minutos 35 minutos ¿Cuándo se hace en 5? Cuando se hace en 5 minutos Y vamos en ruta hacia la Terminal del Sur Desde acá, desde este punto hasta la Terminal del Sur ¿En cuántos minutos más calcula que vamos a estar con este tráfico? Depende de cómo esté el tráfico, una hora ¡Una hora! ¿En este país son mal creados los conductores? Todos son mal creados, pero unos más que otros Y ahí dice, soy Apango Soy Apango Soy Apango Soy Apango Ah, soy Apango Nuestro hermano Inespiña nos acompañó ¡El avión! ¡El avión jefe! ¡El avión! ¡Qué chivo! Aquí vamos entrando Ya lo taparon ¿Este qué es? ¿Es un túnel? Este es el puente... el túnel de Ilopano ¿Como cuánto tiene de trayecto? No hay, sí, no sé No es tan largo, allá sale No hay, sí, no sé Pero no es tan largo, allá sale Son las 5.45 Son las 5.45 ¿Cuántos minutos? Más de una hora Más de la hora Nadie A las 4.40 A las 4.40 30 y ya 4.40 Sí que necesitamos estas palabras reconfortantes a esta hora Amén 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 Buen día Amén 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 Iván Amén 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 con las 6 con 9 6 con 9 minutos en esta mañana bueno lo que queríamos era experimentar esta experiencia si es realmente tal como lo cuentan que el tráfico es lento pero llevamos buena cantidad de minutos ya y de verdad que de aquí cuánto nos falta para la terminal del sur por lo menos unos 45 minutos en este tráfico por lo menos lo dudo que además hay personas que salen de sus casas tipo 3 am 3 de la madrugada estamos hablando gente que vive por el sector de cojotepeque por ahí y que tienen que estar sí o sí a las 8 ya en su trabajo marcaron tarjeta esta gente para llegar desde sus casas hasta su trabajo estamos hablando que invierten alrededor de 5 horas en el tráfico conduciendo sus vehículos esto es por la mañana igual por la tarde de 5 llegan a las 10 de las 10 a las 10 de la noche a sus casas es poco lo que se descanso porque cuando no llega ya con esos cansancios de verdad que no pregocía el sueño aquí sigue estando comunicaciones estamos ya en el municipio de san marcos buscando la terminal del sur que es en donde vamos a abordar nuestro nuestro bus hacia el oriente del salvador voy a mostrarles cuánto tiempo hemos hecho hasta este punto desde que nos fue a recoger nuestra uber exactamente estamos hablando de dos horas aproximadamente que estamos bienvenidos a san marcos el objetivo de este vídeo ha sido constatar esto que desde hace algún tiempo estamos viendo y tomando ya algunas como buscándole algunas soluciones a esta problemática entiendo que están ya saliendo algunas rutas de buses desde trabajando en ustedes de las dos de la madrugada vean por ejemplo aquí aunque hay actores de tránsito de tránsito está bien pues señalizado viene también está esta cuestión de las fotos multas la verdad que es un caos capital salvadoreña de verdad que tienes un cero en conducta en realidad que sí es un caos bárbaro hemos hecho dos horas dos horas y media qué barbaridad bueno ya nos dejó nuestra uber acá vamos a ingresar a la terminal del sur para buscar ya nuestro ticket nuestro boleto y poder viajar hacia el oriente del salvador vean a esta hora de la mañana pues este es el movimiento que se observa en una de las terminales más populares de la capital salvadoreña vamos a buscar comprar nuestro boleto desde acá pues están haciendo ya meta los buses que van hacia zacatecolumbeca cabecera departamental de la paz y este otro que va a san antonio masahuat San Salvador a la costa del sol también y creería yo que es aquel al especial que nos vamos y los boletos se compran ahí dice ruta 302 exclusivo boletería boletos comprados 2 24 y 25 estamos estamos esperando que llegue hasta aquí las pupusas que venga todavía producto 5 5 5 5 5 5 pupusas 25 dólares para llevar o para comer para comer aquí aquí igual o sea amiga sólo para nosotros cuatro dólares poco pasajeros creo yo porque no va a llenar el bus muy amable qué bueno bendición y gracias a dios no va a llenar todos los asientos vamos bueno hoy sí ya es llegamos a usulustán después de cuánto tiempo las seis horas increíble demasiado desde san salvador hasta disfrutar pero con esto te despedimos hasta pronto